El día de hoy 3 de octubre se inauguraron las pesas en el marco de los quintos Juegos Prejuveniles Morona-Pastaza y se realizó en el Coliseo de la Shell con la presencia de muchas delegaciones que estuvieron para apoyar dicho evento. Varias autoridades estuvieron en la presentación de este evento en la que todas las provincias del Ecuador estuvieron presentes ya que este es uno de los deportes más atractivos de la jornada. Walter Llerena, presidente de la Federación Deportiva de Pastaza, explica el trabajo que se desarrolló para este evento. Qué privilegio para nosotros, sobre todo para la gente que somos de aquí de la Shell, que es un deporte que está practicando durante más de 20 años, poder tener el privilegio de estar en el territorio. Y también un privilegio para nosotros puede haber planteado estrategia, en este caso con Aote Pastaza, que asignó realmente como protagonista de estos Juegos Nacionales, que sin nada del aporte y de la ayuda de ellos no hubiéramos podido realizarlo como lo estamos haciendo hasta el día de hoy, que creo que hay una satisfacción generalizada en todo el país, por el trato que ha dado la provincia de Pastaza, allá a uno de los dominicanos de estos Juegos. Queremos portar un motivo, agradecer y entregar una placa de reconocimiento, sobre todo a la asociación de esceleros de Pastaza, que se ha puesto la carnita también, de la provincia de Pastaza, que ha sido parte de estos Juegos. La placa de los Juegos Nacionales de Poquía de Pastaza, expresa su reconocimiento y gratitud a la asociación de esceleros de Pastaza, por el apoyo brindado a los deportistas del Ecuador a través de la organización de alimentación quienes participaron en los quinto Juegos Nacionales Prejuveninos. Pastaza 2013, 21 de septiembre, 6 de octubre de 2013. Julio, 3 de octubre de 2013, cuando se lleven a presidencia. Muchas gracias. Gracias. El representante del ECORAE también estuvo en este evento, quien dio la bienvenida a los deportistas. En este partido estoy seguro, deseará seguir mi paso. Y cuando digo seguir su paso, nos lleva el orgullo de saber que un hijo de Pastaza, como don Walter Merena, ha dejado muy en alto el nombre de nuestra provincia y los escenarios nacionales que se nos llevaron. Le daremos un aplauso fuerte a este joven deportista y orden vigente. Y entonces yo creo, decir aquella frase, cuando ustedes se han dado cifras, después de un gran esfuerzo para trasladar desde acá, están practicando y haciendo realidad en cuerpo sano, mente sano. Queremos desearles el mejor de los ejes. Decirles que esta disciplina, como nos explicaba, nuestro presidente, quizás una de las más complejas, pero quizás una de las más relevantes dentro de las demás disciplinas deportivas. y Zidá Jómez, deportista mundialista de esta disciplina deportiva. En la parte final del cierre de este evento y la competencia de los juegos que durarán hasta el día domingo en el Coliseo de Shell, informa Juan Carlos Jaramillo.